Gracias a Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, que toma nota de su propuesta. Panamá, como dijo Bolívar, si en alguna parte hubiera que colocar la capital del mundo, esa sería Panamá. Bien, luego tengo el gusto de darle la palabra, nos vamos ahora a Suramérica, al corazón de Suramérica, y vamos a oír al presidente de Bolivia. Evo Morales Ayma. Evo, adelante por favor, presidente. Muchas gracias, compañero hermano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a todos los hermanos presidentes, presidentas, cancilleres, delegaciones de los países latinoamericanos y caribeños. Una enorme satisfacción participar en este evento histórico para los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Después de más de 500 años de resistencia indígena contra las colonias, después de 200 años de la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, los países oprimidos políticamente, alinados culturalmente, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Saludo la gran iniciativa de los expresidentes como Lula y la participación de los países latinoamericanos y caribeños desde los años pasados para construir esta gran unidad de los países más marginados en este continente. Cuando escuchamos a los distintos presidentes sobre la pobreza, sobre la injusticia, sobre la desigualdad, pues todos coincidimos en esas posesiones, pero también es importante en esta clase de eventos identificar a los responsables de la injusticia, a los responsables de la pobreza, a los responsables internos y externos de las desigualdades. Si no identificamos a los responsables internos y externos, seguramente va a ser difícil de cómo consolidar una gran unidad, una unidad de los países del Caribe y Latinoamérica para gestar una verdadera liberación de nuestros pueblos. Y los enemigos internos y externos son, por supuesto, quienes saquearon nuestros recursos naturales, quienes nunca tal vez respetaron la voluntad de los pueblos desde antes, quienes impulsaron políticas liberales hasta con dictaduras militares y en los últimos tiempos los gobiernos neoliberales. También estamos reunidos, hermanos presidentes, cancilleres y las delegaciones, en el momento cuando el modelo neoliberal no sé si está una crisis cíclica, como dicen algunos expertos, sistemática, parece que es una crisis terminal, estructural del capitalismo. Y siento que estamos reunidos en un buen momento para debatir, para analizar y proyectar la gran unidad de los países de América sin Estados Unidos para poder liberar a nuestros pueblos. ¿Recordarán ustedes? Me acuerdo cuando era dirigente sindical, estuvieron en una campaña permanente ¿para qué? Para pedir no a la deuda externa. para así hacer en la década de 60, 70, 80, la deuda externa de los países pobres se sentía que era impagable, pero estamos viendo ahora la deuda del capitalismo es impagable. Y eso demuestra que nuestros próceres de la liberación, nuestros líderes, nuestros libertadores no se equivocaron desde el momento que lucharon contra modelos económicos, contra sistemas que después de mucho tiempo nosotros tenemos una enorme responsabilidad de retomar esa lucha de nuestros antepasados. Yo quiero aprovechar esta oportunidad ¿cuáles deben ser las bases para construir un nuevo modelo modelo? Posiblemente sea el neosocialismo, algunos dicen socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, socialismo del buen vivir, de vivir bien, podemos tener algunas diferencias en términos, pero en el fondo lo que estamos acá pensamos en la igualdad de nuestros pueblos y la dignidad de nuestros pueblos, eso solo se gesta con la unidad de los pueblos y unidad de sus presidentes y gobiernos. Hay temas centrales que hay que debatirlas, cuando hablamos de servicios básicos, lo básico para el ser humano, teléfono, luz, agua, estos servicios básicos jamás pueden ser de negocio privado, sino de servicio público, como experimentan algunos países en Sudamérica o en Latinoamérica. Cuando hablamos de los recursos naturales, solamente quiero contar una pequeña experiencia de menos de seis años de presidente. Recuperamos nuestros recursos naturales, empezó a cambiar de nuestra economía, por supuesto Bolivia es un país pequeño, con la nacionalización de los hidrocarburos, eso no significa no tener socios, tenemos socios pero no dueños de nuestros recursos naturales. Tres, solo tres datos. El 2005, la inversión pública era menos de 600 millones de dólares y un 70% era de cooperación o de créditos internacionales. Al 2011, inversión pública programada de 3.600 millones de dólares, ¿cómo hizo cambiar esa recuperación de nuestros recursos naturales? Imagínense políticas impuestas a veces desde el Banco Mundial, a veces desde el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo perjudicó a mi país y seguramente han perjudicado a muchos países de Latinoamérica? Otro dato, los depósitos y ahorros en 2005 apenas eran 3.000 millones de dólares, este año pasamos más de 11.000 millones de dólares de depósitos o ahorros de los bolivianos y están verificados en los distintos bancos. Otro dato importante que ayer hemos conversado sobre las reservas internacionales, ese Estado colonial en 180 años de vida sólo había ahorrado para los bolivianos 1.700 millones de dólares las malas reservas internacionales. en corto tiempo en menos de 6 años ahorramos más de 10.300 millones de dólares seguramente para países como Brasil Argentina otros países Venezuela debe ser poco como Colombia pero pasamos en este momento a tener más de 12.000 millones de dólares de reservas internacionales y cuando yo me pregunto acaso esa plata no había antes siempre había no es que no había pero dónde se iba quién aprovechaba esos recursos económicos provenientes de nuestros recursos naturales y nuevamente me pregunto los que hacían esas políticas impuestas desde arriba y afuera sólo nos han perjudicado sólo nos han saqueado y sólo nos han llevado a la pobreza todavía estamos viendo en este momento donde impone políticas el Fondo Monetario Internacional esos países esos gobiernos se hunden y los pueblos sufren por eso las propuestas que tenemos en el documento que es tan importante para gestar nuevos entes financieros que permitan resolver los problemas de las mayorías de los pueblos de nuestros pueblos en Bolivia por lo menos antes de que llegáramos al gobierno el sector privado prestaba sólo para servicios y para comercio menos para el sector productivo pero con interés de más de 30% de interés anual cuando empezamos a crear un banco productivo para apoyar al pequeño productor a las empresas comunitarias asociativas como esa gente empieza a cambiar su economía esa es dar la oportunidad a la gente que nunca ha tenido oportunidad para mejorar su economía y por eso a nivel internacional que bueno sería una nueva ente financiera que permita resolver estos problemas pequeños que tenemos a veces créditos solamente para empresas petroleras para transnacionales a mi modo de entender cuando hablamos de empresario yo siento con eso pensamos desde el campo desde las comunidades campesinas indígenas originarios cuando hablamos del empresario el empresario pues tiene que cargar plata tiene mucha plata así entendemos sobre un empresario y cuando llegué al gobierno a presidente hay una empresa llamada Transredes me dice el gobierno tiene que garantizarme 100 millones de dólares para construir un ducto de Cochabamba de Carrasco a Cochabamba a La Paz yo tengo que garantizar un crédito de 100 millones de dólares yo decía a mi empresa a mi empresa del estado yacimientos petrolíferos vizcares bolivianos porque tenemos que prestárselo para él y cuando nacionalizamos los ductos nosotros hemos empezado a invertir y no nos hemos prestado ni un dólar con otra plata ya ejecutando los ductos correspondientes me quedé impresionado como a veces las empresas nos usan a los estados para que puedan acceder a créditos por eso yo saludo en una de las conclusiones importantes es dentro de esa llamada arquitectura financiera crear organismos financieros que permitan que los pequeños productores las asociaciones las microempresas accedan y que también estos organismos internacionales den créditos a estados porque en Bolivia por lo menos no hay créditos para los estados en este momento cuando ese modelo neoliberal se cae que es el mejor momento para hacer profundas proyecciones en bien de la humanidad pero también tenemos un problema muy serio el tema de seguridad escucho las grandes experiencias de presidente de Sudamérica de Latinoamérica esa seguridad ciudadana evidentemente viene de problemas externos el tema del narcotráfico nos acusan de todos los países que nos oponemos a las políticas del imperio a las políticas del sistema capitalista parece que el el narcotráfico es el mejor instrumento para oprimir oprimirnos el mejor instrumento para dominarnos que de verdad hagamos una lucha frontal contra el narcotráfico compartamos iniciativas informaciones para que esta lucha sea de manera efectiva el gobierno nacional hace esfuerzos de reducir la coca excedentaria y por primera vez sin violación a los derechos humanos estamos llegando a más de 10 mil hectáreas reducidas erradicadas la hoja de coca hay producción excedentaria hay que reconocer pero también tiene que saber que la hoja de coca en su estado natural no hace daño a la salud humana en tema de seguridad alimentaria como garantizar alimento para la familia ahí tenemos problemas también con el cambio climático lamentablemente en algunos lugares exceso de lluvia y alguna sequía ustedes saben queridos presidentes en estos momentos se está realizando la conferencia de países sobre el cambio climático en Sudáfrica allí nuestro planeta se está jugando una de sus últimas oportunidades para que pueda ser desguardado salvado del terrible futuro que le espera si no se limitan y reducen sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados que pasará si no se adoptan ahora medidas concretas contra el cambio climático algunos científicos estudiosos han demostrado que ya si no tomamos medidas rigurosas ahora el año 2020 la temperatura del planeta se habrá incrementado en 4 grados centígrados y el impacto será devastador se perderá entre 40 y 70 de las especies de biodiversidad el nivel del bar subirá más de un metro haciendo desaparecer islas y pueblos enteros amenazando 60 millones de personas cerca de 2 mil millones de personas carecerán de agua bajará la productividad agrícola en América del Sur en un casi 6% es el panorama devastador que nos espera si persiste un acto irresponsable de algunos países desarrollados lamentablemente la información que tenemos desde Durban que Estados Unidos y otros países han manifestado su decisión de no adoptar el segundo periodo de compromisos incluso algunos de ellos han amenazado con salir del protocolo de Kioto Estados Unidos su gobierno es uno de los países responsables históricos mundial del calentamiento global este hecho o las posesiones de algunos países desarrollados o industrializados pues sería criminal con la humanidad con la madre tierra con nuestro planeta con la humanidad con la humanidad y su Gracias.